Vamos a por ese desafío, máquina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos Buena, tío, buena Buena, 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 buena Buena máquina No entra, no entra Tienes un problema tú con esto Venga, vamos No podemos morir Si morimos... No me lo creo, no me lo creo Nos van a espantar Buen soplío, máquina Esa ha sido la salvada de la partida, máquina Ya te lo digo yo No, 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 ha tirado Ha entrado Nos ganan Nos ganan, máquina Nos ganan Se han hecho un triple Vamos, vamos, Hugo Buuuh, ese Hugo Pero de una solo No me lo creo No me lo creo Cinco, cuatro, tres Hemos ganado Dos, uno, cero Muy buena, buena máquina Qué salvada, tío Qué salvada de partida, tío Cubre, cubre Cubre, cubre No he podido Quería tirar de tres No, 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 no tan buena No tan buena No tan buena Ese se va para allá A la esquina No, ¿para qué tiro? No puedo, no puedo No sé qué ha pasado, tío Me cago en la leche Vaya Vaya Soblio, tío Que la ha pegado ahí Buena Madre mía No me lo creo, tío Oh, tío Qué va, qué va, qué va Ese marca Yo que sé Vamos, Hugo No me lo creo, tío No me lo creo, máquina No me lo creo, tío Ya en la primera ronda Vamos a perder una partida Pues ya vamos, Mar Ya te lo digo Chacho ¿O aclaráis o qué? No me ha dejado, tío 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 Madre mía, Hugo de 3 Qué máquina, tío Tiene que tirar a Hugo, tío Le ha pillado el truco y ya está Tiene que tirar a él No me lo creo, se la paso No Buen soblio, buen soblio No, no te acerques No te acerques Me cago en la puta Ya, ya, ya Tarde, tarde Qué pasa, tío No No Yo Salvada, tío, de Hugo Salvada de Hugo Te lo digo yo Y ha hecho cómo le roba el balón, tío Macho, no sabré jugar, pero hay veces que me sale la vena, trevo No 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 Me lo creo Ha fallado, tío Gracias Bueno, de todas maneras era de dos Ya, solo he fulminado a los tres, nines Dios Buena, buena, tío Buena Ha muerto Ha muerto Hugo, eh No, 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 no Que muero Buena 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 Ay, he muerto He muerto, he muerto Lo siento, tío Están más complicadas las pardidas que ayer, eh Cosas Y Están más complicadas las paredes que hay, después Dímeme Están más complications Toda Están más complicadas las paredes que ayer, pero con un tracidad gender Dono No Buena Hugo Buena Hugo Buena Que bueno tío Que bueno ese fan Bueno el desafío Hemos ganado ya El de Brawl en sexto No tengo galles Cúbrete cúbrete No mueras No mueras No mueras Vete para atrás Hasta que no tengas toda la vida No vengas para adelante Me mata Me mata Me mata Me mata Buena Una por otra No lo ha cazado Muerto 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 Vale Hemos perdido otra Hemos perdido No vamos a conseguir Emote Lo sé yo que no lo vamos a conseguir Yo creo que sí Algún tip Teníamos que habernos puesto Porque mira Ahora no hemos cruzado Dios Vamos ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! ¡Cubrirse! ¡Hugo se ha cargado a dos máquinas! ¡Buena, tío! ¡No vea a Hugo, tío! ¡Se ha hecho la partida, eh! ¡Y eso que era por megacaja! ¡Y por ficha! ¡Y por... ¡No mata a los dos! ¡Nos mata a los dos! ¡Nos ha matado a los dos, tío! ¡Nos ha matado a los dos, tío! ¡Nos ha matado a los dos! No me lo creo, tío No me lo creo, máquina ya está ya está, no sabía bueno bueno no vamos, si no matáis a un primo ya bueno bueno ese empate otra vez estoy muerto tío buena, buena hostia tío que bueno está hecho está hecho, está hecho buena tío muy buena ese hubo tío muy bueno es increíble tío increíble colega 300 monedas buena, buena no 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 me lo creo Ganamos, ganamos No hemos perdido, tío Que cagada, tío Que cagada, tío He muerto, he muerto, he muerto Que madre, tío No, no ponerse junto Está la tara Buena, buena Le tira la ulti y la dar, están los dos juntos Se los carga a los dos como antes No me jodas No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío No me jodas, tío Bueno Bueno No me jodas, tío No me jodas, tío Vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Buena la Vivi No me jodas, tío Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Vosotros ahí Seguí ahí, seguí ahí Cubriéndose Tengo muy poca vida No deberíamos de haber hecho eso Teníamos que haber seguido cubriendo Nos van a empatar No me lo creo No me lo creo Qué puta potra Vamos Ese Hugo Mátalo Mátalo Buena No me lo creo No me lo creo Está ahí, está ahí Vale, estás ¿Qué hago? Me cago en la puta Que le ha dado a eso La rosa, ¿no? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tío Qué bundada He muerto, tío Buena, se sobría No me lo creo Oh, salvada Salvada, épica Salvada, épica Eso Buena Hostia, esa rosa No me lo creo 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 Adiós Toma, máquina ¿Cómo? El rebote Calla En serio Partidaza Partidaza, tío Partidaza Vamos a defender eso A muerte Increíble, tío Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Partida, tío Partidaza Máquina Vamos allá Partida a muerte, tío Esto es a muerte Vamos allá Yo Me lo creo ¿Verdad For composting Hashtag I'm so Gonna win Talk Bang ¡No he podido, tío! ¡Qué pena, máquina! ¡Vamos! Ese Santiago con ese Edgar Muy bueno ¡Uy, ala! Hostia, qué buena esa rosa, tío Lo que ha hecho ahí, tío Dios Fulminado Marca... ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo de Hugo, máquina! ¡Qué golazo se ha hecho, tío! Es un puto máquina este Edgar, tío Te lo digo yo Este Edgar es un puto máquina Ahí estamos, máquina Ahí estamos, máquina ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡No me lo creo, tío! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué bueno, tío! ahí estamos, muy guapa tío, muy guapa, ya la tenemos, ha costado lo suyo